No por el fondo Recibe de nuevo El excebe Prat, formado a la cantera de la Peña Rompe, entra, cómodo Jaime Fernández Te va a bloquear arriba Tiene la penetración, se la va a jugar Sergi Costa contra el Cristal Canasta Cuando recibe Costa Le pone el bloqueo en Guesant Lo aprovecha por dos veces Se levanta de 5 metros sobre su pot Y Tamba Que parece que están en individual Ahora Río Verde y Clavijo Puede ser que estén en alternativa Otra vez para Valladolid Que ataca nuevamente Costa Costa, penetración, de izquierdas Costa Canastón de Sergi Joder, es eléctricos, bases Con muchos puntos Que ahora defienden a Costa Pasando ahí el bloqueo, Costa se levanta, Canastón Colocan el más 18 Costic Cambia de ritmo, reverso Lanza, Costic Muy forzado, Canastón Que Canastón de Sergi En el momento Gatell lleva dos puntos Y dos rebotes Ha levantado ahí de dos Sergi Costa Diego Campos dando muchas órdenes Está metido en el partido Tirito fácil, bajo oscuro Y brillante además en lo anotador En cuanto a productividad Sergi Costa Más de lo mismo ¡Vanzar esa pelota! Kovacevic Para Sergi Costa El playmaker Director de esta Justo aprovechar esa acción El fin de semana próximo 3 de diciembre ¿Quién se lo va a perder? Me encanta Me encanta lo que está haciendo Siguen dando gente Sí, sí Gracias Por escuchar Todavía Sí, falta Lleva gente al campo Falta que lleven Es muy importante para todo Buena ganada hasta ahora Sí 7-3-6-7 Valdeslade de nuevo con la opción De ponerse a 4 o a 3 Ahí de nuevo Partido Y aún no ha notado Que va a poner el bloqueo en bogo Que también se ha incorporado Sergi Costa Le dobla el valor Le ve para abajo Para abajo Dejando el semicancho ahí Muy arriba Primer ataque del segundo acto De Valladolid Sergi Costa asistiendo a Anguesan Que viene a Guantor Capaz de jugar al 3 también Recordar En formación Aunque en las últimas temporadas Mucho más al 4 Busca ahí en Guesas Protesta también la grada del Pazo 2 Deportes Ahora aplaude Minicopa infantil El domingo en Burgos ¿En Taramillo? En Taramillo En zona a 3 Haciendo daño Mucha más energía Sergi Costa buscando la esquina contraria Se levanta Jaime Fernández Parecen todavía más centrados Focalizando Buscando evidentemente Cortar la mala racha De las dos derrotas consecutivas El capi de 3 Conjunto Covenzano Costa Cinta rompe costas Se frena Que bien abierto Que bien abierto ahí para él En el parque Inigo Rollo Mete la mano Gudmundsson Quiso tirar de astucia No consiguió lo que buscaba Dirige A sus muchachos Cruzando pista Smith Cuidado que este recibe Y tira Se levanta Smith Con en bogo Y con de la fuente Que repiten Pareja titular inicial Ahora Cobase Devin Smith Casi el mano a mano Con Sergi Costa Que ha salido pues Para controlar El tema de las faltas De Mike Torres Pasar el balón Y casi pierden Dos segundos Tienes algo muy rápido Muy bien Muy bien Buena jugada Sí Bueno Pues muy bien O sea que Muy bien Balin Mala espina Y Pippe Se queda corto Otra transición A campo abierto Qué cool Es de dos El tiro Al hierro Rebote Desde muy arriba Para Romaric Belemen Sergi Costa Está solo Anguesan Para colgar Se levanta La suelta Una mano Buscando la falta Porque no era No tenía un buen tiro Ha recuperado Íñigo Rollo Ataca UMC Real Valladolid Baloncesto Se levanta Tiene Adela Fuente Que se la sabe Todas Fantástico Madre mía Lo que ha fallado Tras sentar Totalmente Adela Fuente Había cogido bien La línea de fondo Y votando Se ofrecía Adela Fuente Que no recibe Que mira al árbitro Diciendo Oye que me han hecho falta Pero su rival Dice que Nanay Se juega El triple El base Catalán Pensando la mejor acción A fuego lento Para cocinarla Sergi Costa La ayuda de Íñigo Rollo En el 2 para 2 Se levanta Costa A su compañero Costa Abriendo para Sergio Está muy clavado Se la juega Sergi Costa De 3 Cuando Sergi Costa Se levanta en el triple Abel Emen El balón Jaime Fernández Votando Smith Se la juega Sergi Costa Triple Ya está Sergi Costa Otro catalán En cancha Ahora es que se ha llevado Un golpetazo tremendo No pueden parar el juego Se queda Costa Lo va a penalizar Quedan 6 segundos La tiene Mike Torres Encuentra liberado A Sergi Costa De 3 El tiempo muerto El conjunto visitante Devin Smith Se levanta Sergi Costa Pucela 7662 Se habían llegado a poner A 10 puntos Ahora parciales De 4-0 Costa Con el Justin Turner 27 puntos Y 26 para Cachinas Costa Que duda Costa Lanza y anota el triple Buena canasta